¿Qué tendría que pasar, niña diosa? ¡Muy hermosa! Bueno, hoy toca... Hace mucho frío, estoy con la cazadora, pero es que estoy en el hall. Este ya se ha colado. Cambiar los papeluchos de las jaulas de los canarios y asear un poco los barrotes y limpiarlos un poco. Está muy contento, muy contento el ratón. ¿Por qué no sabes dónde pasarse? Es que después estoy aquí, porque se me está encarando aquí. Yo no puedo poner nada y siempre voy a cajar la señora. Entonces vamos a hablar. ¡Suscríbete al canal! 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 Si hemos que haber pensado en que buscar la humanidad, he cogido llave bien Raúl, bien Raúl. Tenía que haber pasado que de una forma o de otra más temprano que tarde no se hubiésemos enamorado, mi niña de mis amores. Quiero decirte esposa que para mí eres la más hermosa, me hubiese quedado a tu ladito, escondido en tu relazo durante una eternidad. No hubiese quedado en el agujerito de tu oreja, como a vivir, como a soñar. No hubiese quedado en el sol del nuevo amanecer, si no hubiese sido por todo aquello en lo que cometimos. No hubiese quedado en el mundo en un segundo, ver más allá de los acontecimientos y decirles a todos lo que siento. Y la niña nueva, me apetece estar contigo una vida entera, que de una forma o de otra más nos hubiese valido, no habernos en este universo perdido. Nos amábamos, mi niña bien, nos escribíamos cartas de amor todos los días, nos contábamos nuestras cosas, nuestras algarabías. Y la niña nueva, me apetece estar contigo, no habernos en este universo perdido, no habernos en este universo perdido, no habernos en este universo perdido, no habernos en este universo perdido. No habernos en este universo perdido, no habernos en este universo perdido, pero qué seria? Pero esto de tener canarios, pues ya lo veis, las propagandas esas puñeteras que se empeñan en echarnos en el buzón todos los días, que no valen para nada, pues podría ser tener un canario una buena forma de reciclar esas hojas, ¿no? Es más, que voy a decir otra cosa, la fruta se la tienes que poner al día, ¿no? De cada día, entonces te imaginas que tú coges una manzana y le cortas tres rodajas para ponérselas a los pajarillos, pero tendrías ya, pues esto es más sencillo que cualquier cosa que tú me imaginas. Entonces así lo ponemos aquí abajo. Y ya tienen su jaula aseada. Vamos a ponerle también, este aquí, si hace nada o fuera. Mi niña nueva, mi niña nueva te he venido a contar, te he venido a contar un secreto que no se te va a olvidar. La roccella que nos casamos, tú te emborranzaste. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿What ha pasado? ¿Qué ha pasado? No quería hablar de la noche que nos casamos, mi amor. Publicidad tenía que pasarse de una forma o de otra. No pones bases, eres un idiota. Sigue caminando, sigue caminando, los canarios están cantando. ¿Qué ha pasado? Tenía que haber pasado. Tenía que haber pasado. Voy a hacer un par de comandros de comida. No tenía que haber pasado antes, mira chavales, pero no te va a gustar, es el principio del cambio, del cambio global. Algo hayas tocado, algún resort te has movido, algún jabalcón has cambiado de sitio y ahora todo está descompensado. Mira, te lo tenías que haber pensado antes, Raúl, que ahora el mundo está manda por hondo. ¡Que me dais igual todos, coño! ¡Que yo vengo a lo mío! ¡Que me dais a mi chuki! ¡La paz mundial! ¡Iluminatis! ¡Clubit del B! ¡Los curatis! ¡La realeza! ¡El Vaticano! ¡En vuestra cara me voy a cagar! ¿Quién hubieras querido, Raúl, que haberte mal metido? ¿Pero quién te ha metido esas ideas en la cabeza? ¡Que no es tu empresa, Raúl! ¡Que no es tu movida ni tu guerra! ¡Que me habéis hecho sufrir! ¡Mini ingresos he tenido! ¡Se me ha dado el corazón partido! ¡Quería haber pensado que esto no estaba pasando y que de una forma u otra de mi locura me estaba alejando! ¡Pero me había metido en mis personajes hasta tal punto que se habían apoderado de mí! ¡Cómodamente un hurto! ¡Tanto tiempo supumbiendo a la mente del síl de la realidad! ¡Imaginadamente! ¡Que no se vean! ¡Mira! ¡Vean! 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 Tanto tiempo pensando en la misma frase Y ahora que te la das cuenta Te das cuenta de que son seis haces Un repoker con un comodín Que nadie se lo podía intentar Y que te quedaste a todas las partidas a ganar ¿Y quién te dio esa carta? El que hizo la suerte Siddhartha Que más quisiera ya haber sabido Que en esta realidad En algo malo me hubiese convertido ¿Quién? ¡Yo, yo! Tenía que pasar Humanidad Tenía que pasar Señora humanidad Señora humanidad Tenía que pasar Usted se debería de haber dado cuenta antes De que un parásito distante Se le iba a meter en el sistema Y le iba a hacer tener un montón de penas Señor sistema Le digo yo a la cara Que de este indumentario Ya no me queda nada Que renuncia a todos los placeres terrenales Y algunos celestiales incluso Me han olvidado de mi memoria Y ya solo sé que tengo intuición Intuición Corazón Corazón y procesador Por haceros a la idea Un ordenador Que todos sus componentes son procesadores Un ordenador Que solo piensa Registra Equaliza Sintetiza ¿Cuánto tiempo ha de pasar mi niña bien? En esta realidad Antes de que nos vendamos aquí un poquito a loco poner La una vez Que lleva dos horas doblando tres papeles Parece ser un inútil Pero es que se me da la verga Esto de recitar al mismo tiempo Que tengo que estar cantando la canción Doblando el papel para que mi canario Que se le cae con ilusión Y a que huele mal esto un poco Que huele como a mea aire de gato Y hay que limpiar de vez en cuando Para que tuve mis zapatos Que hubiese yo pensado Que estaríamos de una forma Más recorados En la casa más bonita Pues que en la vida hay esa cosita Pero mire Con mí que esas cosas Se me olvidan pronto Y luego el talento en el orto De una forma o de otra Tenía que haber pensado Que aquí me hubiese gustado Quedado Tanto tiempo recordado Comunidad de catarsis insistencial En ese tiempo que nos dejá llegar Para que hemos venido aquí Seres humanos A hacer la idea No seáis unos marranos De dar los mejores consejos a los demás Sentiros pretendidos por la humanidad Que lo daba yo extra De uno a uno coma quince kilos Once a veinte y cinco Mira, va a ser que no Pero una gente que nace a los sesenta Me viene de maravilla Mira, tú que dejo la silla Muchacho, deja ya este tracho Descansa un poco Que te vas a poner malo Si no me pongo malo ni nada, mamá Que esto es solo un chaval Y precitar ¿Cuánto tenías que haber pensado? Esto era algo que hubiese valido, hermano Y ahora que queda por hacer Y ahora que queda por hacer Ahí ya se caí Que queda por hacer Vida mujer Éxtasis de la belleza Mostrarte la mejor de mis bellezas Y decirle al mundo Que te amo, mi niña, bien Que te deseo toda bella La más grande de las estrellas ¿Sabes cuánto tiempo habría pasado? Pretendiendo al elisir de tu corazón Que más hubiese querido yo Que haberte regalado la mejor de mis sonrisas Como mi única divisa Pretende el viento Susurrarle al tiempo Lo que tiene que hacer Pero yo les digo a todos Quietos ahí muchachos Quietos parados Que ha llegado Raúl Por si a 360 RMSK Madrid Si vas aquí Para contarles a todos Antes de nada Quiero saludar A un amigo hijo mío Que está por el título J.R.R.O.S. Se llama él Feliz Navidad Que te viene un mensaje Hacía mucho que no hablaba contigo Como está querido amigo Estas cosas del internet Que nos tienen locos Del revés Que algo deberían haber pasado La había en un momento El mundo logrado Que más hubiese querido Que más hubiese querido Y yo aquí convencido Disfruta Ven a disfrutar Se obvia Disfruta de la cálida Y reconfortante Energía de Raúl Desde su punto de interacción En Parazolos de Esma Y con un ámbito de actuación De 30 kilómetros a la redonda Raúl está pulsando ahí En su plasma Pragmática Sensación De que estás cerca Perteneciendo Al cambio A la realidad Más allá de lo que digan Nosotros hemos venido Para cambiarlo Todos darnos un golpe Encima de la mesa Y dijimos Basta no la quiero No, 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 no Basta no quiero jugar A este juego Me habéis engañado Pasa una señala Por aquí al lado Se quedó un poco flipada Es que esa la que está loco Es una señora muy baja Que pasa con una barota Va muy abrigada Con un bastoncillo Poco a poco Caminando Parece que tiene algún dolor Sin pierda la espalda ¿Quién pudiera cambiar? ¿Quién pudiera cambiar Todos los dolores de la tierra? Y dárselos al mal Con cubrir ante esta silbela realidad Y decirles a todos Que mereció la genialidad Ahora vengo a contar Mi niña diosa Que si soy la más hermosa Merecería la pena Haber viajado tan lejos Como para regalarlo en este culto Mi niña diosa De mi corazón Santa De mi devoción ¿Para qué serviría Todo este culto Sin ilusión? Pues mira Te lo voy a decir Que de un momento a otro Empecemos a existir Vamos todos arriba Con este vil Mira que te quiero contar Que me he cansado De barrer y plegar Mi cantarillo El cantarín Este como siempre Es que siento mi fin Querría que haberlo contado Manía que tuve este quedado Solito en esta realidad Solito con mi amor Y nada más Mira que como un dragón En la tierra El que primero no se comía Todo el espejo A todos para atrás Y si era pensado Mi niña diosa Que fui de la realidad El mejor soldado El mejor ser humano El mejor grabado Cuanto tiempo De pasar mi bien Antes de que esto se acabe Y nos pongamos a cien Por ello te digo amor 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 Que me cantes este flow A subirse querido De permanecer Con el sustento de los días Por ello te digo amor No es una vez que nos intervanece. Incluso a los acontecimientos ha sido el ordenamiento. Quisiera haber preferido que esto del carcos hoy se salió. Pero si hay algo que me da bien que no puede ser, nos tenemos que ir a formar con lo que pasó. nada más nada más sencillamente lo que pasó nada más en un lugar que no tiene bien y mal me se ha regalado un millón de flores en patitas en un cambio para llevar de la compasión ahora le digo al mismo que yo mi condición de que ha servido todo este rollo, todo este flow, toda esta canción, sin más que de otras cosas, estoy más solo, queda una como tú y una, pero ya me queda contigo mi corazón, porque eres la sal de mi pesca, la incertidumbre de mi padecer, cuánto tiempo ha de pasar conmigo, cuánto tiempo ha de pasar conmigo de lo que pudimos ser, ahora te vengo yo a decir mi corazón, que me valen más tus ojos, por tu pasión, que te le damos una nueva ayuda, una nueva ayuda de cada día, para que seas tú, toda mía, de una forma u otra, lo podíamos haber cambiado todo, lo podíamos haber cambiado todo en nuestro mundo, lo habría cambiado, ahora me voy a contarte mi amor, que de qué ha servido todo esto sin valor, que si nos amábamos y nos pedíamos, por qué nos hicimos tanto daño en mi corazón, pues tengo que comprar lechuga y brocoli, le gusta el brocoli, le gusta la lechuga, le gusta la manzana, le gustan muchas cosas, le gusta lo que le dé la gana, pero no tengo que ir de este sitio, hace mucho frío, y no es cosa de ponerse el brocoli. ¡Gracias! ¡Gracias! Os dejo aquí, me voy para adentro Bueno chicos ¡Hasta luego! ¡Gracias, gracias, gracias!